¡Hola a todos! Y bienvenidos a un nuevo gameplay que es Resident Evil 2, en concreto el remake que sacaron hace no tanto tiempo. Bueno, en el canal ya hemos grabado algún Resident Evil, hicimos tanto el 4 como el 5 en directo con Onion. El 6 me lo empecé un poco en su momento, pero al final lo acabé dejando un poco de lado. Pero estos clásicos no he jugado ninguno, ni los originales ni los remake. Y yo tenía muchas ganas de traer este en concreto, pero mi antiguo PC prácticamente explotaba intentando correrlo. Así que ahora ya que tenemos un nuevo equipo, mucho mejor, mucho más potente, podemos por fin jugar el Resident 2. Además, los que os encariñasteis con Lion en el 4 es también el protagonista del 2, un Lion un poco más jovencito. Así que venga, pues vamos a ver qué tal se nos da esto. Ya hace un tiempo desde el 5, así que a ver si me acuerdo de cómo jugar. Continuar, bueno, no tengo ninguna partida supuestamente, así que nueva partida. Vale, tenemos dos historias. Tenemos la de Leon y tenemos la de Claire. Si la de Leon sería, tras días de silencio en la radio, el joven policía Leon S. Kennedy decida investigar por sus propios medios. Lo que Leon no sabe es que lo único que le espera es una espantosa pesadilla. Y la de Claire Redfield sería, una pesadilla diferente aguarda a Claire Redfield. Quien todavía no sabe el drástico giro que está a punto de dar su sosegada vida. Pues vamos con Leon primero, venga. Eh, selecciono modo de juego. Para jugadores no familiarizados con juegos de acción. Eh, bueno, creo que este no va a ser. Creo que escogeremos el normal de toda la vida. Para guardar necesitas una cinta. No, 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 quita, quita. Prefiero que no. No existe el guardado automático. Enemigos más fuertes. Bueno, el automático no sé hasta qué punto me gusta tenerlo, pero a ver qué tal. No, 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 no. Qué complicidad. ¿Qué importa? Queork Stage Radio. Me parece que nos vamos a llevar a algo por delante Me parece que nuestro amigo el camionero va a acabar quizás un poco muerto ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah, ya tenemos a Leon! ¡Suscríbete al canal! Que buena pinta tiene eso Vale, me puedo mover Ah si, el juego tenía doblaje en varios idiomas Incluso español, pero Prefería en inglés, la verdad No sé, los juegos no me gusta tanto Ponerlos en español Vale, de momento Ah vale, pulsando el botón sería correr Debemos tener eso en cuenta Bien, en este juego Creo que he escuchado varias veces que la munición Es un poquito limitada, así que Debería intentar no gastarla muy a lo loco Que bien va a acabar esto Vale, escucho ruidos de varios sitios Hola ¿Estás bien o eres uno de ellos? Vale, parece que este aún es normal No creo que por mucho tiempo Así que puedo correr Mira lo que has hecho, Leon Joder, que gráfico, ¿no? Así puedo Creo, creo que mejor me voy Acabo de decir No voy a desperdiciar las balas Y ya estoy ahí Vale, creo que tengo que matarlo Joder, encima fallando Adiós No quería haber gastado esas balas Pero es que el maldito tío Me ha bloqueado la puerta ¿Por aquí puedo pasar? No ¿Por qué me sale aquí? Ah, vale, por si tuviera una llave Lo cual no tengo, vale A ver, ¿tú tienes una llave? No parece Eh, buenos posters Vale, ahí está la llave Eh, vale Mi inventario parece bastante pequeñito Voy a abrir inventario Vale, es la Y Sí, ahí a la izquierda me pone cuál es mi misión actual La llave gastada A ver, con esto podemos Carta de bienvenida Agente Leon S. Kennedy En nombre de la RPD Enhorabuena por completar su entrenamiento Sus notas son dignas de alabanza Y no podríamos estar más orgullosos De recibirle como miembro del equipo Preséntese en la comisaría de Raccoon City El viernes 25 de septiembre A las 8 para recibir instrucciones Estamos deseando trabajar con usted Jefe de policía de Raccoon City Brian Irons Van a estar más muertos en la policía Anda que no lo veo venir Eh, no Tengo que ir por aquí Cuando necesites utilizar un objeto Para abrir una puerta O resolver un puzzle Elige el objeto Y luego la acción Usar Vale Usar Oh, Dios mío Cabronazo Sí, ya Ya se ha levantado el otro Me he arriesgado un poco ahí Intentando esquivarlo Pero ha salido bien Sí, sois muchos No tengo casi balas No te disparas No te disparas Get down Get down Get down You alright? Yeah, creo que así Gracias You can thank me later You can thank me later When we're safe Holy shit Y así Oh, no Oh 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 Holy shit Dot Me dio tiempo a rellenar la gasolina Tenemos para rato Oh, Umbrella, vale Bueno, pues hemos empezado No, la verdad es que los gráficos están muy bien del fuego, eso sí que no se puede negar ¡No, Umbrella! ¡Atención a todos los ciudadanos! Durante la desgracia ciudad, se acercan a tomar la presencia de la ciudad de la ciudad de Raccoon. ¡Suscríbete y almacenamiento de los alimentos! Oh, Dios mío, esto es tan increíble Guau, todos los coches apilados Quizás no sea tan buena idea bajarse del coche, ¿eh? Yo la atropellaría Me parece que el coche quizás se vaya a la mierda ¡Hostia, el camión! ¡Vaya mierda, derba! ¡Tengo, no! ¡No ha saltado! ¡Vaya mierda, derba! ¡Tengo, no! ¡No ha saltado! Siempre tiene que haber explosiones ¿Claro? Yo bien, muy bien Creo que no vamos O sea, tengo cuantas balas Cinco Creo que no debería desperdiciarlas Y debería correr un poco ¿Por dónde es? ¿Por el callejón? Vale, sí Por aquí Este está un poco más tranquilo que la otra zona Vale Tenemos que intentar entrar ahí Menos mal que son lentos Adiós compañeros A ver, voy a cotillar Esta que parece una zona un poco más tranquila No habrá alguna cosa que pueda recoger por aquí ¿No? Qué pena Creo que aquí no tengo el típico cuchillito Con lo roto que estaba el cuchillo ¿Un botón? Ah Vale, abre Abre esto Bueno, pone mantente alejado Quizás No sería buena idea Meterme ahí La verdad Me he venido muy directa yo aquí Sin mirar lo demás ¿Sabes? Quizás no debía haber entrado aquí directamente Oh, necesito algo para activar esto Cerrado A ver ¿Se ve algún bicho desde aquí? Oh, oh Por aquí no puedo Sí Me parece que los de la poli Están un poco Caput Ey, aquí hay algo Ah, mira Munición, por fin Sí, sí, sí Dame munición Ya con esto nos podemos defender Un poquito más A ver Ah, podría encender la luz Pues Creo que no hay mucho más Aparte de esa munición Ah, hay que mantener Vale Vale, perdón Mi error El problema va a ser Hacer eso Mientras algo me persiga No tengo llave No tengo llave Bueno, llave En este caso A lo mejor es algo Para romper eso ¿Eh? ¿Aquí? ¿Cuál puerta? ¿Cuál puerta? ¿Esta? Bueno Uy, creo que ese tío Está un poco muerto Ah, esto Me parece a mí que... Pues ya no hay que rescatar a nadie Cuaderno de la gente Vale Estatua de la diosa Tres medallones Sí, vale O sea que hay que Encontrar una salida A través de Colocar tres medallones En la estatua de la diosa Y esto supongo que es la forma De sacar cada medallón ¿No? León Ramita Y pájaro Vale Supongo que esto sea algún Puzzle Que tengamos que resolver Volve al salón principal Eh, creo que están viniendo A por... ¡Eh! ¡Hijo puta! ¡No! 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 Ups ¿Cuánta vida? ¿Cómo aparece la vida que tengo? No llegué a mirar el otro lado No Creía que me iban a pillar Eh, vale Creo que hay un problema ¿Cómo vuelvo aquí? Ah, es verdad esto No, no lo tengo ¿Cómo vuelvo? Creo que lo tenía que haber cogido Del otro lado Quizás Ah, pues mira Sí, se ha podido pasar Oh, oh, oh Oh, oh Ah Uff 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 Yo no me quedé Como acercado a este tío No me quedé No me quedé No me quedé Pero honestamente All you need to know Is that this place Will eat you alive If you aren't careful Yeah, well I was supposed to start Last week And I got to call this Stay away I wish I'd come here sooner You're here now, Leon That's all that matters Okay, lieutenant I'm ready Hopefully you'll be able To find a way out of this station That officer you made earlier Elliot He thought this secret passageway Might do the trick This is good news We can get you to hospital No, no I am not the priority here Lieutenant, I'm not just gonna leave you here I'm giving you an order I'm giving you an order, rookie You save yourself first I'd come with you But I'd just slow you down Now You'll need this I can't take them Stop And don't make my mistake If you see one of those things Uniform or not You do not hesitate You take it out Or you run Got it? Yes, sir Ah, mira Ahí tenemos el cuchillito Eh, equipalo en el inventario Para usarlo Este cuchillo Se irá desgastando Y se romperá Cuando la barra se vacíe No Eh, preparar cortar Puede usarse para contraatacar Cuando un enemigo te atrape Y solo podrás recuperarlo Cuando lo derrotes Vale Está bien saber eso O sea, cuando nos atacaron Antes podía haberme defendido Con esto, ¿no? A ver Preparar Armas secundarias Sí, aquí Sí, más o menos igual Que en los otros juegos Bueno, sí El hombre este está un poco jodido En cualquier momento Se terminará de transformar Ah, mira Esta es la estatua ¿Por qué tiene este sitio Un pasadizo secreto? Pues no lo sé Eh, no No quería eso Vale Antes de ir a otro lugar Vamos a mirar un poco Esto que no lo llegué a explorar Nada la otra vez Ah, mira Aquí está la maquinita Para guardar Y Munición Combinar Sí Sí Eh Qué rápido se me ha quitado La pantalla Y aquí ¿Qué tenemos? ¿Armas especiales Añadidas? Oh Vale, vale Esto creo que es cosas De lo del DLC Eso No vamos a ir en plan Súper rotos Vamos a intentar ir Con lo que tengamos A ver Aquí estoy viendo Más cositas No puedo llegar Porque eso parece munición ¿No? ¿Será que es más decoración Que otra cosa? Oh Oh Oh, mira Por fin Al esperar De primeros auxilios Sí ¿Cómo veo mi vida? Es un año de trajes Así Sí, vale Estas cosas Eh, yo quiero mirar Salud Salud y objetos curativos A medida que recibas daño El indicador de salud En la esquina inferior izquierda Disminuirá De bien A atención Y finalmente peligro Si tu salud está En situación de peligro Cúrate con una hierba O un spray De primeros auxilios Antes de que sea demasiado tarde Vale Por ahora A pesar de la hostia Que me dieron antes Bueno, el mordisco Eh, estamos bien A no ser que me hayan curado Justo después de esta escena Usar el mapa La pantalla del mapa No solo te indicará Tu ubicación actual Y tu entorno inmediato En ella verás Puntos de interés Y objetos que has encontrado Pero que no has recogido Ah, eso también Me lo indican los objetos Esto es lo de las tatuas Sí Me pone también El baúl este Y la máquina de escribir Caja presentada Eso no lo he mirado Oh, no mire esta caja de fusibles A lo mejor podría intentar Ir a por ahí Ah, no Eso era lo Lo de activar esto Que no teníamos Si no llegué a mirar Este pasillito Por desgracia No sé si habría algo La puerta blanca Que indica Que no puedo entrar O que no he pasado aún A ver Por aquí Estaba esto Sí Ah, ahora Que tengo el cuchillito Puedo mirarlo Antes no me dejaban Vale Vale, antes de entrar por ahí ¿Alguna cosa más por este lado? Ya, desde luego no Vale, esto Las puertas blancas No las puedo abrir Parece Por lo menos No sin llave En el piso de arriba Tenemos algo Ah, mira Este es uno de los sitios Para recoger Los medallones A ver ¿Cuál era el código del león? León Planta Águila Vale León Planta Águila Medallón del león ¿Vale? El primero ha sido fácil Viendo que tenemos Un inventario Bastante limitado Creo que a lo mejor Va a ser dejar ya Colocado este medallón Ahora miramos Un poco mejor La zona de arriba ¿Si es vivo? Parece que sí A ver Examinar Ah, puedo girarlo Y eso Oh Por atrás también Tiene un dibujito Vale Ahí tenemos el primero Oh Ah, se van a ir Desbloqueando cosas Vale Vamos a ver Si por arriba Hay alguna cosilla Más A lo mejor Algo de munición Algo para curarme Estaría bien ¿Para qué se puede entrar? Oh, sí Puedo entrar Oh, pero no sé Si debería venir Por este lado O limitarme Al que encontramos Antes primero A ver, el mapa Sala de espera Vale, pero parece Que aquí no Ah, que se me cierra la puerta Parece que aquí no puedo entrar Ah, mira Tiene la misma indicación Que la otra zona Parece que voy a necesitar Como una llave común Para los distintos sitios Eh, folleto de la ciudad Te damos la bienvenida Te damos la bienvenida a Raccoon City ¿Lo sabías? Aunque somos el hogar De la corporación Umbrella El gigante farmacéutico Raccoon City es una ciudad vibrante Y dinámica Con una larga historia En esta guía Te presentaremos Algunos de los puntos de interés Más inusuales de la ciudad Comisaría de Raccoon City El edificio en el centro de la ciudad No siempre fue una comisaría De hecho Solía ser un museo Algunas características Como la extraña torre del reloj La estatua de la diosa en el vestíbulo Son recuerdos del pasado Orfanato Cerca de la comisaría Está el orfanato Fundado y dirigido Por la corporación Umbrella Con la ayuda de las donaciones De empresarios y ciudadanos El edificio es conocido Por su vidriera Que atrae a visitantes Del mundo entero Vamos que La parte de Leon va a ser aquí Y la de Claire Va a ser en el orfanato Seguramente, ¿no? Ah, mira Hierba verde Genial Bien, bien, bien Hemos hecho Hemos hecho muy bien En venir a investigar Estos sitios Lo primero Oh, vaya No No tengo ni idea Del código Así que por ahora Vamos a dejar eso ahí A ver No puedo recoger Nada de esto Eh Ah, me había aparecido Por un momento Que sí que podía Seleccionar algo Ah, ¿ese es el tipo De antes? Oficial del mes Marvin Bran Branach Oh, y niña perdida Carly Bear Bueno, el oficial del mes Sí, tiene las horas Un poco contadas A ver Aquí no puedo hacer nada Aquí tenemos un bonito Balcón Y vamos a mirar El otro lado A ver si tenemos algo Vale, no hay ninguna forma De mirar mi vida Sin abrir el menú ¿Verdad? Parece que no Así que es importante Que lo vayamos mirando De vez en cuando Si me atacan Aquí tenemos otra puerta Y por este Ah, mira Munición Bien, bien, bien Necesitamos Toda la munición Que podamos llevar Esta puerta Ah, tiene la indicación Esta de la pica Vale, necesitaremos La llave esa Bien, chicos Pues ahora que hemos hecho Echado un vistazo General A la zona central Y ya hemos recogido Todo Vamos a guardar Y vamos a ir ya Por el caminito este Que hemos abierto La próxima vez Que por cierto Creo que ya he visto Que había munición ahí Guardemos Sí Vale, bueno Si he guardado manual Entonces me da un poco igual El tema del auto guardado Es que cuando un juego Tiene solamente el auto guardado Me da un poco de miedo Por el tema de grabarlo Típico de Si sale un vídeo mal Y tengo que repetirlo Pero como se ha auto guardado No puedo Vale, pues ya está Vamos a volver a la pantalla De título Bien, pues aquí tenemos La primera parte De Resident Evil 2 A ver qué tal Se nos va dando Si esta primera parte Ha sido un poco más Escenitas La siguiente ya Supongo que entraremos Un poco más de lleno Con la acción De todas formas Este juego no es tan largo Si esperáis Un Resident 4 Este era bastante Más cortito Y el remake del 3 También era muy corto No sé si ponía Que apenas en 6 horas O algo así Te lo pasabas Así que nada Pues dejamos esto aquí Mañana en un inicio Continuamos con más Resident Y esta tarde Os recuerdo que tenemos Directo de Zelda Breath of the Wild En Twitch Así que chicos Antes de despedirme Darles las gracias A todos los miembros Del canal Por el gran apoyo Que están dando siempre Y recordar Que también os podéis Hacer miembros A través del botón Unirse Que está más abajo Si os ha gustado el vídeo Os animo a dejar un like Un comentario Y a suscribiros al canal Muchas gracias por ver Y adiós Hace tiempo Yo formé parte del equipo Plasma Pero eso de dedicarse a seguir órdenes así Porque si no es lo mío De modo que acabé dejándolo Y me hice autónomo Para ser mi propio jefe Por cierto Ni se te ocurra decirle Al del otro lado Lo que te he contado Chitón Seguramente te haya escuchado Pero vale ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!